Tomando al coro se ha bajado y ojezo bien el Padre nuestro. Y si el pitojo yo encuentro, yo le digo, buen amigo, el Señor será contigo si tú te embojachas bien, y el sacristán dijo, amén, gloria al Padre, gloria a Dios. Dale, ¿y otro? Los diez mandamientos, dos, según el Padre creó. El primero lo ordenó, aprender a bojachón. Segundo, la maldición, al que al beber no ha aprendido. Y tercero, según yo he leído, es pegar al que nunca bebe, y al que decirse ya atreve, gloria al Padre, gloria a Dios. No te sabemos ninguno, abuelo. No te sabemos ninguno. Esa décima yo antes la cantaba, suele muchísimo. Pero después lo dejé cantar borero, güey. Y también, sabía otra de ella. Esta es una décima hija, la Padre. A una gran fiesta a la altura yo fundía con mi amigo, y como soy buen testigo, cuéntame una gran diablura. Me daban a la cintura los plátanos ancochados, y los lechones asados, de todos doy un gelato, y no los brincaba ni un gato de esos que andan asados. Comimos con gran locura, gandinga con aguacate, y mondongo con tomate, nos dimos una gran altura. Y yo mirando la hermosura de mi amigo con sus dientes, que con ganas permanentes dejaba blancos los huesos, y los tiraba como besos por esas largas pendientes. Los músicos no paraban ni para darse un gran paro, que con muchísimos grados tocando el 6 se lo daban. Y mi amigo que bailaba, aquel caliente y chojeado, le dieron un champojeado, que lo puso un poco loco, y metió las patas ponjotos que había en el soberano. Entonces se verá la desabla. A las 2 de la mañana, la música se acabó, y el baile se terminó en el cárcel de Doña Juana. Y mi amigo que bailaba, se acostó bajo el fomón, una puerca y un lechón, con las ropa lo ensuciaron, y viendo lo que le pasaba, no quiere estar vendejón. Ay, este abuelo. Sí, joven.